hola 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 buenos días mis amores hermosos ayer hizo una cita para vernos este día a través de su pantallita del teléfono a través de su pan a través de su cualquier pantallita en la que me estén viendo creo que estoy aquí solita o todavía no hay conexión de internet por favor la primer persona que entre a ver el vídeo déjenme un comentario hoy vamos a trabajar mis amores bellos con este diseño de mariposa que encontré en la red ahorita lo acabo de ir a la tela porque lo hice de rápido de rapidísimo lo hice es una mariposa tipo mandala vamos a empezar con este tipo de mariposa y ya ayer me habían pedido que hagamos una serie de mariposas así ven el diseñito vamos a ver qué tal nos queda ok vamos a ver qué tal nos queda este diseño lo encontré interés y de ahí lo descargué ya saben mis amores ustedes pueden descargar los diseños de donde quieran y pintarlos ustedes van a poner los colores que ustedes deseen a sus labores cada quien puede copiar de donde sea el diseño pero lo propio lo personal verdad el toque personal se lo pone uno así que vamos a trabajar aunque sea con un diseño copiado de la red porque yo la mayoría de los diseños los copio de la red no sé dibujar a mano así que digan hay qué bonito dibuja yo solamente se dibuja bolita y palito así que les aclaro porque luego me dicen a este diseño este donde lo encuentro y así yo les descargo yo descargo el diseño lo trasero a mi pellón después a la tela y ya yo se los comparto para que ustedes pueda de una manera más fácil transferirlo o sacar su copia ok espérame tantito estoy compartiendo el vídeo para que las compañeras y compañeros que no se acuerdan llegará por favor de así como vayan llegando denle me gusta es muy importante que le den un me gusta al vídeo para que yo sepa que ya están aquí ok y ahorita vamos a empezar por eso me quise conectar más tempranito son las 9 57 aquí en méxico en tapachula chiapas este quise conectarme antes para que poco a poquito fueran llegando y no se pierdan la transmisión en vivo buenos días irma gutiérrez como se ve el vídeo mis amores como se clarito se ve bien se ven se ve bien chibi dubis dubis gozan de una buena transmisión de un buen sonido díganme blanca suárez bello que es blanquita su morenita ya me la entregó el día de ayer si se ve bien gracias me eche juárez ya voy ya nada más estoy compartiendo el vídeo para que más compañeras y compañeros sepan que ya estamos aquí hoy me tuve que caer de la cama tempranito porque yo me levanto a las 12 de la tarde les gusta la mariposa que vamos a pintar la verdad es que está sencillita pero vamos a empezar por algo sencillo esto es esto es ideal para las compañeras que aún no pintan aunque apenas están iniciando a pintar incluso mis amores si ustedes tienen ahorita los babies en la casa los nenes a las nenas pueden ponerlos a pintar este hermoso diseño vamos a ver quién comentó un saludo para maría cardoso rocio marina ya la elma escobar y melda quiñones maricarmen garcía salas verónica rodríguez un saludo hasta nayarit maru león carolina vargas marisela narcia zavala mónica albán rocio jacinto susana gama lisbeth sánchez sirileia cordero lfm 67 19 elba pacheco gloria juárez judith noriega juanita espinosa luqui fierro romina altair maricarmen salas garcía doris osorio gracias mi amor un saludo hasta colombia barranquilla nidia parra alicia me alicia pedano cindy lisset blancas gracias mi amor patricia lópez julia maure romina altair rocio jaro juanita espinosa doris osorio en la o rosa y cera lómez márquez irma gutiérrez un saludo y un beso mi amor maría rosa burgos mecha juárez jurado chaito irma gutiérrez rocio jaro mariana ayala romina altair gracias maría carmen cuyerfa clair lily gonzález alicia aguilar doris orio hortencia aguilera jorge faber giotti dice que es la primera vez jorge bienvenido mi vida rita macías luz maclovia erica hernández norma reyes bien gracias vacundo vero cristino yaqueline de bart rosa y cela lómez márquez lucía lópez margarita gutiérrez un saludo hasta metepecto luca francisca de salamea buenas tardes lucía lópez buenos días bueno para algunas personas en otros países es de noche o es de tarde para otras personas es de día para otras es de madrugada etc verónica haría un saludo hasta argentina buenos días irma rojas hilda agundes hola bueno pues aquí vamos a pintar este esta mariposita que la verdad como les vuelvo a repetir yo la copié no es mi diseño no me quiero jactar de que es mi diseño es una mariposa tipo mandala yo voy a trabajar mis amores sobre una carpetita que tengo de organdhi así se llama esta tela voy a trabajar varias maripositas en organdhi porque el organdhi es transparente y las mariposas me gusta cómo se ve el efecto en este tipo de tela que es como transparente que es organdhi hay otras carpetitas de organdhi esta es organdhi color hueso hay organdhi en color blanco y hay otro tipo de organdhi que trae por ejemplo este tipo de bolitas que se ve como nevado así lo encuentran el organdhi ya viene con estos puntitos también queda precioso con este tipo de organdhi yo tengo muchas carpetitas de organdhi aquí tengo este que es de color blanco vamos a estar trabajando o más bien yo voy a trabajar estas mariposas en individuales de organdhi y la primera mariposa que yo quiero pintar mis amores es esta que es tipo dala no es una mariposa totalmente mandala es tipo mandala ok alguien sabe el significado de mandala por favor no aquí por favor mis amores vayan dándole me gusta el vídeo conforme van entrando y si me hacen el grandísimo favor y si me quieren apoyar de todo corazón ayúdenme a este vídeo en donde ustedes quieran si tienen un grupo de pintura hay compártanlo si tienen facebook personal ahí compártanlo lo que quiero y sepan las demás personas es que vean cómo vamos a pintar esta hermosa mariposa ok entonces vamos a empezar para esta mariposa mis amores pueden utilizar pinturas mates de la marca que ustedes encuentren donde viven no les pido forzosamente que sea la misma marca yo voy a trabajar con diversas marcas y también voy a incluir pinturas metálicas mates y florescentes en esta mariposa entonces gracias por estar aquí vamos a empezar a trabajar no se me molesten si de repente no las saludo ya saben que estoy pintando viendo el vídeo y leyendo sus comentarios a la vez entonces no se me molesten si de repente no las leo o no los leo ustedes saben que viven en mi corazón vamos a empezar a trabajar con el favor de dios dando las gracias a dios por estar aquí todos reunidos en esta transmisión muchas gracias padre celestial por tenernos aquí a todos nosotros trabajando en esto te pedimos por la salud de todas las compañeras y compañeros alrededor del mundo que cuenten con mucha salud y que no les falte un plato de comida en su casa que tengan amor dios los bendiga grandemente mis amores entonces vamos a iniciar ya vieron que esta mariposa se compone por diferentes espacios amén doris osorio henao voy a trabajar con un pincelito de cerda natural este ya está desgastadito es del número cero ustedes pueden elevar una oración como ustedes deseen mis amores si gustan la pueden escribir o si gustan la pueden hacer desde casita yo voy a trabajar con este pincelito bendiciones cristina torres bendiciones para todos todos llegando mis amores vamos a trabajar con el primer color fluorescente voy a trabajar con este que es un naranja fluorescente está muy bonito y con este pincelito pequeño voy a trabajar con el primer espacio ahorita ustedes aquí relajen se van a estar viendo el vídeo conmigo ahorita no se preocupen de que si ya tienen el diseño que si no recuerden que ayer apenas terminamos de pintar la morenita entonces hoy recién me levanté gracias a dios y lo primero que hice fue buscar un diseño de mariposa y encontré varios pero este fue el que me gustó para empezar con ustedes el día de hoy saben por qué porque a mí me gustan mucho los colores y esta mariposa va a estar llena de eso de colores comenzamos trabajando con el color naranja fluorescente si ustedes no cuentan con este naranja fluorescente mis amores pueden usar naranja mate o naranja metálico ustedes van a decidir qué tipo de pinturas quieren aplicar en su labor buenos días isabel ayala rosy maldonado norma guilar cristina torres luz maclovia doris osorio facundo gracias un saludo para el hijo de teresita lópez carlos un saludo un beso y un abrazo mi amor portate bien cuántos años tienen tiene carlos francisca corona dice que bonita vas a disfrutar pintando puesto que te gustan mucho las mariposas claro que sí a mí me encantan las mariposas ustedes saben todo el proceso de la mariposa para llegar a ser una hermosa mariposa y lo que dura es su belleza verdad yo me identifico con una mariposa me la paso trabajando todos los días como una oruga y estoy llenita como una oruga bueno pues entonces comenzamos con el color naranja fluorescente aquí vamos a ir trabajando muy bien vean qué bonito se ve el color por lo regular cuando trabajamos con mandalas no damos sombras pero yo aquí si quiero dar sombra voy a utilizar el color cerámica que es el número 506 buenos días marbella flor grise nuestra argentina francisca corona gracias mafe telles buen día rosa y se le dice como la que tienes en la manita así es vamos a usar una pizca de cerámica vamos a empezar nuestro juego del día de hoy les parece vamos a empezar a jugar con nuestro chat para los que no sepan cómo jugamos pues a la cuenta de tres yo les digo y colocan una figurita de emoji en los comentarios qué les parece si hoy para iniciar nuestro juego para estar interactuando mis amores en lo que yo voy colocando sombra aquí con cerámica ustedes van a poner un emoji o una carita dependiendo del estado de ánimo vamos a ver quién la colocó primero un saludo para azucena urbina hola rosario muñoz muchas gracias muy bien ya colocamos el naranja fluorescente entonces ahora voy a usar una pizca del color blanco muchas gracias a todas las compañeras que están interactuando conmigo y a los compañeros también la verdad que es de mucha satisfacción poder estar aquí con usted ver que están aquí colaborando conmigo mis amores habemos 80 personas conectadas y solamente 66 me gustas porque díganme porque qué está pasando vamos a colocar blanco poquita cantidad de blanco yo en esta parte de aquí quiero dar volumen solamente en la parte de en medio de esta área de la mariposita no la quiero dar en la orillita porque ya saben que las mandalas alrededor van como delineadas con un color negro entonces yo quiero dar luz solamente en la parte de en medio cuidando de no entrar al área que ya trabaje con sombra vamos a hacer bien detalladita esta mariposa se va a ver preciosa que les van a dar ganas de hacer muchas del mismo estilo muchas mariposas del mismo estilo lo vamos con blanco en esta parte de aquí en medio poquita cantidad porque porque yo quiero que aquí la luz se vea reflejada justo aquí ok ya vieron vamos a dejar secar un poquitito como les comento estoy trabajando con una tela que se llama organdy ok entonces el primer espacio irá en naranja fluorescente ahora vamos a ver muy bien nuestro diseño aquí se empieza a dividir porque por pequeñas secciones vamos con esta sección la vamos a pintar con el color amarillo oro con el amarillo oro número 505 en esta parte de aquí voy a usar amarillo oro cuando trabajamos sobre telitas delgaditas como es el organdy de preferencia siempre pinten sobre una tablita o coloquen un trozo de pellón en la parte de abajo y traten también de dar movimiento circular déjenme les cuento que el organdy organdy o como lo conozcan es un poquito difícil de trabajar en esta parte de aquí yo quiero crear sombra con el color marrón que es el número 531 bienvenidas a todas las que están llegando terminando este vídeo les voy a compartir el diseño en la página pintando con con y en esta parte de aquí yo quiero colocar el color marrón usando poquita calidad solo poquita cantidad vamos a ir trabajando de sombra dice marisela medrano hola mis con y tarde pero segura ya le di like qué hermoso pinta gracias por enseñarnos a pintar o qué opinan amigas así es meche juárez jovita alejandro gracias un saludo hasta oaxaca en esta parte de aquí voy colocando el color marrón gracias 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 k Gracias. 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 Así. Gracias. Vamos a colocar el color blanco, poquita cantidad en esta parte de aquí. Esta luz la quiero ir dando solamente en la parte de en medio del espacio que vamos a estar pintando. Por ejemplo, aquí. Me agite un poquito porque fui corriendo. en esta parte de aquí yo quiero ir aplicando vean, luz con blanco y voy difuminando hacia adentro voy aplicando como dando golpecitos solamente vamos hacia adentro y en esta parte de aquí ya vieron que la luz ya se perdió entonces ahí yo vuelvo a colocar luz con blanco porque quiero que también ahí se vea marcado el efecto de luz poquita cantidad y ponceando suavemente el color aquí solamente quiero acentuar más la luz un poquito así es Facundo, es lo que vamos a hacer este diseño mis amores los vamos a delinear al final pero aún no porque apenas empezamos a trabajar aún no de hecho como les había dicho es un diseño tipo mandala entonces se tiene que delinear al final aquí colocamos amarillo oro en el siguiente espacio que continúa vamos a colocar el color rojo fluorescente este rojo fluorescente yo estoy utilizando de esta marca ustedes pueden trabajar con la marca que tengan recuerden que la marca no interesa aquí lo corta es como realizamos el trabajo buenos días Alejandra Navarrete vamos a usar el rojo fluorescente estoy trabajando solamente con este pincel pequeñito vamos aquí con el rojo por favor ayúdenme a compartir el video mis amores en todas sus redes sociales vamos a compartir el video para que llegue a más personas este diseño no lo vamos a terminar hoy pero vamos a avanzar lo más que se pueda de la misma forma que voy a pintar esta parte del ala ustedes se van a guiar para pintar el otro espacio que tenemos ya desayunaron o ya almorzaron como le dicen ustedes al desayuno donde viven muy bien después de colocar el color rojo fluorescente vamos a usar una pizca del color púrpura poquita cantidad de púrpura así es Francisca Corona es un mantelito individual voy a usar el color púrpura y en esta parte de aquí yo quiero colocar el púrpura como en forma de L aunque nosotros pintemos como si fuéramos pintando una mandala las mandalas por lo regular no llevan sombra pero nosotros aquí como pintamos en tela así vamos a dar el efecto de sombra para que el trabajo se vea más bonito aún hola Sara Ferrer buenos días mi amor aquí yo trato de ir difuminando el color y nuevamente voy a tomar blanco y el blanco lo quiero aplicar aquí no lo voy a aplicar en la orillita mis amores lo quiero aplicar aquí adentro en esta parte por la parte del medio solamente ahí coloco el blanco poquita cantidad dice Facundo en mi país se dice desayunar yo ya desayuné que bueno mi amor mucho gusto muy bien entonces ahora ya vimos que pintamos con amarillo rojo fluorescente aquí vamos a poner un tercer color que va a ser amarillo fluorescente amarillo fluorescente vamos a emplear ahí a mi estos colores fluorescentes me gustan mucho hola Silvia Eladi saludos Anabel Rodríguez Francisca Corona Salamea buenos días Gabriel Lucero vamos a usar en esa parte de ahí el color amarillo fluorescente mis amores justo aquí Marahí Robles un saludo para tu mamá hasta Morelos hasta Cuauhtla Morelos o en donde están aquí yo apliqué el color amarillo fluorescente ok ahora voy a utilizar el color amarillo yema para crear el efecto de sombra buen inicio de semana Marisol hoy en esta parte de aquí como en forma de L vamos a aplicar el amarillo yema el amarillo yema es el número 833 también voy hacia este lado limpio mi pincelito y con movimientos circulares voy desvaneciendo el color y ahora nuevamente vamos a colocar luz con blanco pero será en esta parte de aquí en medio solo vamos a ir colocando luz en la parte de en medio y vamos difuminando suavemente aquí coloco el color blanco dice Francisca Corona que ella ya tomó merienda porque son las 5.30 de la tarde desde donde nos visitas Francisca vayan colocando a la cuenta de 3 un corazoncito del color que ustedes deseen una dos y tres todas vamos a colocar un corazón del color que a ustedes les guste más bueno pues entonces aquí ya tengo el color amarillo fluorescente un saludo para Julia, Maure y Facundo fueron los primeros en compartir su corazón y también para Silvia, Nidia, Hortensia, Santa, Susma, Clovia, Rosa y Sela, Jedi, Condado wow, wow, que pássimo bueno en esta parte de aquí mis amores después de colocar el amarillo fluorescente vamos a colocar el amarillo oro son diferentes amarillos ya vieron uno es fluorescente y el otro es mate no son iguales muy bien ahora con el color marrón aunque son amarillos ya vieron que se ve la diferencia de amarillo con el color marrón con poquita cantidad vamos a crear sombra en esta parte de aquí y también de aquí en estas áreas que parecen como L ahí vamos a ir creando la sombra aquí en este video pareciera que no vamos avanzando pero sí porque de la misma forma que vamos a pintar este espacio de la mariposa nos vamos a ir guiando para pintar esta otra parte de aquí así que ya vamos de ganancia ya llevamos bastante espacio pintado y vamos a conjugar bastantes colores aquí quiero colocar luz con blanco en donde en la parte de en medio recuerden como dando golpecitos yo coloco la luz justo en medio de esta área a muchos no les gusta pintar en esta tela porque se les hace difícil pero la verdad es que a mí me encanta ahora después de aplicar el color amarillo vamos a utilizar un color naranja vamos a usar un color naranja fluorescente como el que pusimos en esta parte de aquí este va a ir aquí naranja fluorescente gracias en verdad gracias a todos por darse cita para estar aquí conmigo y gracias por todos sus corazones muchas muchas gracias por favor ayúdenme a compartir el video mis amores todos los que están aquí somos noventa y tantos vamos a hacer ciento ochenta y tantos si ustedes comparten el video vamos ahora con el color cerámica es un mantelito individual en donde estoy trabajando con el color cerámica voy a girar mi labor un poquito para no taparles con mi linda y gordita mano voy a utilizar el color cerámica y en esta parte de aquí yo quiero aplicar el color cerámica poquita cantidad y difumino suavemente con movimiento circular muy bien ahora con blanco nuevamente vamos a crear el efecto de luz lavamos nuestro pincel aquí yo quiero aplicar luz con blanco les va gustando como se va viendo la verdad en esta parte de aquí colocamos luz con blanco como realizando golpeteo solamente como un golpeteo solamente como un golpeteo después de aplicar el color naranja vamos con el color rojo florecente está hermosa verdad a mí me encanta elegí esta porque está llena de muchos colores pero muchos apenas este vamos por el inicio todavía nos falta esta parte de aquí de preferencia ahorita nos vamos a enfocar en pintar la mitad y yo creo que mañana vamos a pintar la otra mitad ahorita vamos a avanzar lo más que se pueda y finalizando el video les voy a compartir el diseño en mi página de facebook que se llama como se llama mi página mis amores a ver díganme vamos a usar ahora el color púrpura para crear sombra va a quedar preciosa van a ver hermosa en esta parte de aquí en forma de L vamos a crear sombra con el color púrpura dando movimiento circular así es flor gracias florecita te acabas de ganar un besote tronado un besote para flor y es que en herrera así es maría va a quedar preciosa esta mariposa en esta parte de aquí nuevamente vamos a dar luz con blanco poquita cantidad de blanco en medio vamos aplicando el blanco ok gracias a todas veo que si saben como se llama la página siempre les menciono como se llama la página ya saben que ahí en la página cuentan con los diseños totalmente gratuitos aún aún porque más adelante ya los voy a empezar a vender carísimos muy bien entonces ahora vamos a pintar esta parte de aquí voy a lavar muy bien mi pincel y esta área la voy a pintar con el color amarillo oro con amarillo oro quiero cubrir este espacio vamos para largo porque estamos haciendo muchas combinaciones de colores un saludo para Alicia Aguilar que está en Guamantla bueno pues vamos a usar una pizca de marrón bueno pues ahora vamos a colocar un arcoiris un arcoiris de emoji por favor un arcoiris coloquemos a la cuenta de tres una dos y tres un arcoiris Silvia eladi hola mi amor un arcoiris mis amores gracias Tere López es la primera que acaba de compartir un arcoiris gracias Tere en esta como que hoy los veo sin ganas que pasó que pasó a ver como que hoy andan desganados quieren que nos hable por teléfono mi mamá yo creo verdad o que me empiece a regallar mi mamá aquí voy colocando el blanco me pasé tantito a dar luz aquí porque ya se estaba perdiendo aquí voy dando luz con blanco aún falta no se me vayan a estar adelantando aún falta luz con blanco y voy a lavar mi pincel muy bien bien lavadito buenos días a todas las que están llegando gracias a todos los que están colocando su arco iris gracias 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 me siento contenta de que estén muchas personas aquí vamos ahora con el amarillo fluorescente en esta parte de aquí para usar el amarillo fluorescente muchas personas me preguntan si tienen que aplicar primero una base con color blanco cuando trabajamos sobre telas blancas no es necesario aplicar bases en color blanco esta es la última parte de la mariposa vamos a usar ahora el color amarillo yema porque es con el que estamos dando sombra en el color amarillo fluorescente estamos dando sombra con el color amarillo yema poquita cantidad de amarillo yema en esta parte de aquí quiero colocar sombra vengo hacia este lado colocando la sombra con amarillo yema gracias flor olmedo bienvenida mi amor ya vamos creciendo ya vamos yendo más viendo el video por favor compártan o ayúdenme a compartirlo para que más personas entren a ver el video nos conviene a todos estar bastantes aquí platicando si puedes por favor cuéntamelo pacu en esta parte de aquí vamos a agregar luz con blanco pueden contar un chiste pueden contar una anécdota lo que ustedes deseen y lo que yo pinto ustedes encárguense de comentar algo bonito ya vieron que aplicamos luz con blanco en esa parte bueno pues ahora viene lo siguiente de preferencia tapen sus pinturitas ahorita no vamos a utilizar fluorescentes hola betty ya andamos aquí vamos a usar una pintura verde metálico yo quiero utilizar este color de verde verde 10x es de esta marca es metálico porque quiero también poner un color metálico en mi mariposita en esta parte de aquí en el primer espacio que está aquí yo quiero colocar este verde puede ser un verde suave un verde muy tenue pero de preferencia que sea metálico ok para que se vea más bonita ajá así es betty ya estamos aquí donde andabas tu betty colocamos este verde al inicio de esta área de la mariposita a este verde voy a pintar todas las áreas que van de verde ahorita en lo que va secando para que yo pueda crear sombra el siguiente espacio no lo voy a pintar el siguiente sí con verde beatriz dice pintando si amaneció y pintando porque hoy no voy a poder hacer transmisión por la tarde o por la noche porque hoy tengo mi curso en línea nadie ha tomado un curso en línea conmigo de las que están viendo el video no saben de lo que se pierden la verdad es que los cursos en línea están pero súper preciosos les enseño como solamente yo les puedo enseñar en esos videos y aprenden bastante les enseño bien padrichísimo Beatriz Ortiz dice que solo en vivo ay Betty no sabes de lo que te pierdes Manoli con Cheso hasta Asturias España Marta Celia Villanueres dice que ha tomado tres que te parecen los cursos Marta Celia hola Gloria y Chicago como estás en esta parte de aquí no va a ir verde en la que sigue si vamos aquí aplicando verde verdad que se ve bonita esta mariposita mandala se ve divina me encanta como se ve vamos a ver quién va a ser la primera en empezar a pintar este diseño hay una compañera que ya entregó la morenita es blanca suárez bello entonces después de aplicar el verde mis amores buenos días a todas ya vamos creciendo día día con día rato con rato vamos creciendo más voy a usar ahora el color verde bandera porque con el color verde bandera mis amores yo quiero aplicar sombra y mi labor y vamos a ir utilizando poquita cantidad de verde bandera no vamos a usar mucho en esta parte de aquí alrededor como de este círculo que viene marcadito y aquí yo quiero ir aplicando sombra con verde bandera y como va a ser poquita cantidad si tengo mucha cantidad de pintura me paso al siguiente espacio lo vamos a difuminar el verde bandera muy bien el verde bandera no es un color metálico es un color mate podemos mezclar diferentes pinturas diferentes marcas en nuestra labor no nada más estén con una marca ustedes prueben diferentes marcas de pintura para pintar no se queden con las ganas de probar una marca y otra saben que yo no estoy casada con ninguna marca yo utilizo todas las marcas habidas y por haber en el mercado y las hasta las que no me gusta estar experimentando para ver cómo van quedando los trabajos ya no terminaron de contar el chiste ya no me di cuenta porque anda aquí en la pintadera muy bien entonces ahora ya vimos cómo se ve se ve bonito verdad aquí trato de difuminar aquí no voy a dar luz solamente voy a crear sombras y la luz que tiene la pintura metálica me va a servir ahora quiero utilizar el color naranja fluorescente nuevamente y en esta parte que quedó sin pintar ahí vamos a agregar el color naranja fluorescente con mucho cuidadito venimos trabajando ahora este no es metálico es fluorescente delia obregón un saludo mi amor bienvenidas a todas las personas que están llegando ayúdenme a compartir el video para que vayamos siendo más por favor que les está pareciendo se habían imaginado que hoy íbamos a pintar una mariposa tan hermosa verdad que no se lo habían imaginado y aún nos falta aún nos falta estos espacios que están aquí como círculos no los vamos a pintar mis amores porque ahí vamos a agregar otro otra cosa no las vayan a pintar por favor ya saben que a mí me gusta ir reinventando los diseños dice Betty que no pensó que fuéramos a estar aquí tan temprano lo que pasa es que Betty ayer no se quedó en el otro video quedamos Betty en el otro video todos los que estuvimos ayer en la transmisión que hoy nos íbamos a ver si o no chicas a las 10 de la mañana chicas y chicos si o no hoy nos pusimos de acuerdo que nos íbamos a ver y comenten a la señora Betty muy bien ya vieron que aplicamos entonces el color naranja y con el color cerámica vamos a ir creando sombra voy a girar un poquito mi labor aquí tengo lleno de colores en donde estoy trabajando poquitita cantidad de cerámica casi nada con ese vengo creando sombra justo en esta parte de aquí nada más alrededor del círculo nada más alrededor del círculo que se marca nada más ahí ok nada más aquí alrededor del círculo aquí no quiero ir creando luz ni nada solamente alrededor y aquí como este círculo está así sería la sombra aquí y también aquí junto al gusanito entonces ya vimos cómo se ve ya terminamos se puede decir que la primer parte de la mariposa ya vieron cómo van cambiando los colores conforme van secando ok ahora qué es lo que vamos a hacer ya terminamos el primer área o la primer área ando buscando una pintura que quiero aplicar ahí quiero aplicar ahora un color amarillalico entonces voy a utilizar este amarillo 20 x se bien explosivos y cuando la finalicemos van a ver este es un amarillo x y en la primer parte que está aquí vamos a usar este amarillo x este es metálico y como son pequeños espacios nos vamos a enfocar en pintar todos los que van de amarillo el el que sigue no lo vamos a pintar y el que sigue así aquí vamos a pintar uno y uno uno sí uno no uno sí uno no francisca corona dice preciosa yo hice una camiseta mi nieta con dos juntos mandala va a quedar divina así es hola jose daniel díaz bienvenido mi amor me gusta contar con la presencia de varios caballeros aquí en el canal vamos colocando este amarillo metálico aquí no aquí sí no recuerdo si tengo un verde fluorescente ahorita lo voy a buscar y si no vamos a utilizar otro verde que tengo por ahí que me gusta que es de otra marca ya saben que yo hago aquí infinidad de colores me colores yo soy así desde pequeña hago siempre un revoltijo todo aquí yo transferí mi dibujo a la tela con un lápiz 8b entonces ahora voy a utilizar una pizca de caramelo para variar este color en mi país son las 1041 facundo en tu país a qué hora son mi amor en esta parte de aquí quiero colocar una pizca de caramelo también aquí poquita cantidad perdón si no alcanzo a leer todos los comentarios me estoy enfocando en pintar para no tardarnos tanto ustedes me pueden ir ayudando a colaborar con sus comentarios poniendo un emoji una carita un corazón un arcoiris un beso lo que ustedes deseen comentar el chat es de ustedes se pueden contar chistes se pueden contar alguna anécdota o quieren que yo les cuente una quieren que les cuente un cuento vamos entonces a poner luz ahora en todas estas áreas pequeñas flor olmedo tal vez si ya voy a empezar a trabajar con diseños navideños el siguiente mes pero solamente en los cursos en línea mi amor como les digo aquí si voy a trabajar con diseños pero van a ser diseños muy sencillitos ahorita toda mi concentración mis amores está para los cursos en línea no es porque yo ya no quiera trabajar en youtube para nada al contrario ya saben que yo comparto con mucho gusto lo poquito que sé pero la verdad es que mi única fuente de trabajo es la pintura en tela entonces me dedico al 100% a trabajar y en donde más trabajo son los cursos en línea así que si ustedes se quieren animar ahí dimos luz con blanco ok ahora voy a utilizar un verde déjenme lo busco este verde que tanto me gusta aquí está voy a trabajar con un verde que se llama verde esta marca de createx maria indelia dice que de donde eres facundo por favor preséntate damos tu número de teléfono aquí ahora sales por el pan estás casado estás soltero que pacho a veces las compañeras quieren saber de ti facu en esa parte de ahí vamos a colocar verde lima que este no es florecente pero pareciera su tonalidad es muy bonita pareciera un verde limón preséntate por favor facundo que andas haciendo donde andas aquí ahora sales por el pan estás casado estás soltero tienes hijos no tienes eres niño eres grande dice manoli con cheso me gusta mucho pintar mariposas estas con la técnica de mandala yo alguna pinté y me quedaron preciosas luego las plastifique y me quedó precioso ya ven graciela dice que ahora si no vio a que hora empezamos por favor graciela que anda pasando si ayer quedamos que hoy teníamos una cita este verde pareciera un verde como limón facu dice que es de catamarca argentina te gusta que te diga facu yo ya agarré la confianza contigo porque ya estás aquí con nosotros siempre y yo soy muy confianzuda la verdad aquí ya vieron que yo estoy trabajando con un pincel pequeñito solamente habemos 117 compañeras viendo el video les comento que en los cursos en línea nos divertimos y todos los días trabajamos en la noche a las 8 de la noche estamos trabajando y estamos pintando unos caminos de mesa muy bonitos y aunque ustedes no sepan pintar o nunca hayan pintado y quieren tomar el curso en línea la verdad es que como yo les enseño van a aprender a pintar muy bien en los cursos en línea vamos paso a pasito no crean que pintamos tan rápido vamos paso a pasito les voy resolviendo todas las dudas que tengan estoy 12 horas para ustedes disponible en los cursos en línea y nos divertimos mucho ya vieron que bonito se ve ese verde pareciera que es un verde metálico o un verde fluorescente pero no lo es no es verde fluorescente ahora vamos a crear sombra con un verde oscuro déjenme ver que verde tengo por aquí yo voy a utilizar este verde que pareciera como verde hoja que bárbara chelita luego por el que dices que no avanza méxico apenas te despertaste vamos a usar este verde hoja en esta parte de aquí quiero aplicar poquita cantidad de verde porque aplico este verde porque no quiero que se pierda por completo el otro verde que se vea un efecto de sombra pero tenue este molde apenas yo lo saqué lo descargué lo copié más al ratito se los voy a compartir la verdad es que les va a quedar hermoso tiene mucha tonalidad de color ahora voy a aplicar luz con blanco dice graciela que lleva 92 días encerrada pues no nada más tú chelita todos llevamos muchos días encerrados en esta parte de aquí ya saben que quiero ir colocando luz con el color blanco aquí vengo vengo colocando blanco no aplico la luz en la orillita quedamos que en la orilla no se va a aplicar porque la orillita se va a delinear ok aún no saben pero esta labor va a quedar divina les va a gustar van a querer hacer muchas mariposas incluso esta mariposa la pueden hacer en una playera no nada más la pueden hacer en un mantelito yo la estoy haciendo en un mantelito pero recuerden que ustedes deciden en donde la colocan a ver díganme donde pondrían esta mariposa en donde comenten aquí ya vieron que bonito se va viendo el efecto de luz bueno vamos a proceder a pintar esta parte de aquí que es la parte más grande de que color vamos a pintar esa área pues vamos a usar un rosa fluorescente dice maría que en unos cojines así es en unos cojines quedaría hermosa vamos a utilizar este rosa fluorescente me prender aquí mi ventilador porque la verdad ya me estoy acalorando mucho cada que empiezo a trabajar siempre cierro todo para que no haya ningún ruido soy de ustedes y ustedes son míos somos unos a otros vamos a pintar con rosa fluorescente toda esta parte como esa área ya es más grande yo voy a utilizar un pincel del número 8 ya les había dicho que no tengo pinceles verdad por eso estoy trabajando con estos que son recicladitos vamos a aplicar aquí el rosa que es mi color favorito no olvídense yo por el rosa vivo y muero muero y vivo soy 100% rosa forever forever ever yo no sé inglés nada más le estoy haciendo aquí al chingles lo que sí les puedo decir es que a mí me encanta pintar yo creo que eso no necesitan saberlo ni yo necesito decírselos a mí me encanta pintar en un bolso perfectamente queda este diseño en una playerita para la nena que les parecería pintarlo en una playerita para la nena en una gorra en una gabacha o en un mandil es es algo diferente a lo que comúnmente hemos estado pintando yo les he dicho que ustedes me digan ustedes siempre me piden muñequitas yo puedo pintar mariposas puedo pintar flores puedo pintar frutas puedo pintar bodegones puedo puedo pintar de todo gracias a dios pero pues ustedes no me piden y si no me piden pues yo a lo que ustedes me pidan estoy aquí voy dando movimiento circular porque quiero que se adhiera bien la pintura a la tela ya que aplique el rosa fluorescente voy a usar nuevamente una pizca del color púrpura dice flor que ya su nieta le enseñó donde están los emoticons pinta unos colibrís en esta parte de aquí vamos a poner púrpura bueno vamos a estrenar los emoticons que tiene la compañera francisca y vamos a poner a la cuenta de tres una carita enviando un beso o un emoji enviando un besito que les parece que les parece vamos a poner un besito en esta parte de aquí con el púrpura quiero que se vea tenue también que no se pierda por completo el color fluorescente y ahora voy a lavar bien mi pincel un saludo para Antonia 50 que es la primera que acaba de compartir un emoji con besito ahora quiero colocar blanco en esta parte de aquí voy a poner blanco y lo voy a poncear porque quiero que la luz vaya a reflejar en esta parte de aquí como en medio nada más ya quedamos que la luz se va a hacer en medio aquí la iba a poncear pero mejor no la voy a difuminar quiero que la luz quede en esta parte de aquí en medio suavemente voy difuminando suave 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 solamente en medio la quiero ya vieron en esa parte de ahí ahorita voy a retocar la luz aún más ahora en esta parte de aquí que sigue de la mariposa deberíamos de pintar esta vamos a pintar esta mejor ahí vamos a usar un azul metálico les parece un azul metálico este es un azul como cielo está muy bonito que tiempo llevamos en la transmisión ya casi nos aventamos una hora nos vamos o le seguimos aquí quiero aplicar ese azul metálico quiero aplicar este azul metálico que por cierto está hermoso es un azul tenue lo pueden hacer con plata y azul mar esta parte la dejo sin pintar y esta parte la pinto con el mismo azul metálico aquí ya vieron que voy combinando colores como metálicos mates y florecentes y se ve hermoso se ve precioso se ve precioso a mí me encanta dice conchis hernández que seguimos bueno por favor me van mandando un depósito para mi comida para que yo la mande a comprar me ponen por favor un depósito ahorita les voy a pasar el número de cuenta para mi comida para que yo la mande a comprar porque como ustedes quieren que yo me quede pues la voy a tener que mandar a comprar vamos a usar el color azul turquesa para crear sombra ese azul metálico no tiene número porque yo hice ese color con azul mar y plata les vuelvo a recordar no tiene número porque yo muchas veces cuando realizo los cursos en línea ahorita van a ver otro color que hicimos para nuestro camino de mesa y voy utilizando esos colores porque no quiero que se me vayan secando aquí con azul turquesa yo quiero ir creando sombra en esta parte de aquí como en él le recuerden va a ir la sombrita cuando pintamos como si estuviéramos pintando mandalas siempre vamos a tratar de colocar sombras para que se vea más bonito a nuestro trabajo que gracias amalia álvarez yo la verdad es que todo lo que comparto lo hago con mucho cariño en esta parte de aquí mis amores quiero colocar blanco yo comparto todo con mucho cariño para ustedes aquí también quiero colocar blanco en esta área recuerden que la luz la vamos a ir aplicando justo en la parte de en medio de las áreas que estemos trabajando que aquí quiero colocar el blanco y con un movimiento suavecito como si acariciáramos la tela ok aquí damos luz vamos acariciando nuestra telita verdad que nada que ver el dibujo que dijeron cuando empecé el dibujo ahí está feo ese dibujo que va a pintar la maestra pero ni saben qué bonito queda yo así dibujo dibujo bien feo pero ya después voy pintando bien bonito la verdad la verdad la verdad bueno ya aplicamos azul ahora vamos o más bien yo quiero utilizar un color diferente un color que yo misma cree un rojo metálico este rojo yo lo hice pero ustedes pueden utilizar cualquier rojo que tengan ok un rojo metálico que tengan pueden usar les va a quedar bien bonito también con cualquier rojo que apliquen pero vamos en esta parte de aquí verdad todavía no bueno vamos a usar ese rojo pero también quiero aplicar el mismo verde que aplique en esta parte de aquí la voy a mi pincelito porque luego sin querer queriendo mancho y aquí quiero aplicar este verdecito que es verde lima pero pareciera fluorescente pero no lo es es un verde muy tierno los colores que hago son bien bonitos verdad bueno no lo acabo de hacer más bien son mezclas de colores que hago no se crean que yo hago la pintura yo la fabrico yo traigo los pigmentos las resinas y los selladores no yo a base de otras pinturas y revuelvo hago mi revoltijo y creo mis propios tonos en esta parte para hacer diferente el color un poquito en lugar de dar sombra con verde hoja voy a dar sombra con verde bandera porque aquí quiero que se vea diferente la tonalidad de verde y el único espacio que va a ir de verde en esta parte solamente es este cuadrito bien difuminado y bien difuminado y en esta parte de aquí colocamos luz con blanco ya vieron perdón 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 ya vieron colocamos luz con blanco en esta parte a poco no se ve bonita ay no sé no sé no sé no me canso de ver esta mariposa ahorita mis amores recuerden que aún no finalizamos nos falta bastante por hacer todavía en nuestra mariposa en esta parte de aquí voy a colocar el mismo rosa que aplique en esta parte a este rosa como ya está secando le falta más luz ya se dieron cuenta le hace falta más luz entonces qué es lo que voy a hacer cuando ya la labor esté semi seca yo voy a colocar blanco un punto con un pincel viejito y ahí quiero colocar la luz la vengo difuminando porque yo quiero que se vea ese efecto de luz que voy dando en los espacios pequeñitos y yo no lo alcanzo a ver entonces vuelvo a colocar más luz con blanco ustedes van a dejar de aplicar luz cuando ustedes decidan que ya les gusta cómo se ve cuando ya les gusta cómo se ve para su vista porque como siempre les digo los trabajos principalmente nos tienen que gustar a nosotros este pincel ya está viejito casi no tiene muchos pelitos no es especial de hecho es chino ya vieron ahí ya me gusta aunque si yo quiero puedo colocar más luz entonces vamos a lavar bien nuestro pincelito y el espacio que sigue que es este lo voy a pintar con el color rosa fluorescente está divina me encanta pareciera que estamos trabajando con con acuarelas la mariposa la verdad la verdad la verdad la verdad aquí vamos con este rosa fluorescente en esta parte y ahorita que apliquemos el rojo metálico se va a ver más hermosa ya se me aburrieron de estar escuchando mi voz la verdad es que yo hablo mucho vamos a usar una pizca de púrpura gracias magdalena torres hola maria cristina la verdad es que veo que hay muchas compañeras aquí y poquitos me gustas en esta parte de aquí voy aplicando el color púrpura poquita cantidad porque no quiero que se pierda el color de base con movimiento circular difuminamos esta sombra ok y vamos a lavar nuestro pincel y vamos a aplicar luz con blanco bueno entonces vamos a ver qué tan atentas están a la cuenta de tres vamos a colocar de moji que mojis allá ni me acuerdo ya sé que vamos a colocar de moji el logo de youtube vamos a colocar el logo de youtube a la cuenta de tres vamos a colocar el logo de youtube una dos tres a ver quién es la primera que va a recibir su saludo ceila morales un saludo mi amor aquí coloque blanco ya vieron se pierde porque está húmedo aún la base pero tratamos de colocar el blanco me gusta la verdad es que estén muy atentas recuerden que ahorita voy a estar transmitiendo casi a diario si ustedes me lo piden porque vamos a estar entrenando para el día del duelo que voy a tener un duelo al que me invitaron en rued comercializadora entonces vamos a estar entrenando tanto yo pintando y ustedes comentando ok qué les parece en esta parte de aquí ya colocamos un fluorescente ahora vamos a colocar un rojo metálico les parece el color que les dije que yo hice vean este lo tienen con un color púrpura y oro aquí voy a colocar este rojo que yo hice que a mí me encantó este color ese color se ve muy muy bonito la verdad voy colocando este rojo este color rojo va a predominar bastante predomina muy bien y brilla divino no tiene ni idea de cómo brilla este hermoso color quieren saber cómo prepararlo pues inscríbanse al curso en línea y les enseño como muy bien ya aplicamos este rojo metálico que para mí está hermoso precioso divino mi amor y ahora voy a utilizar solamente una pizca del color negro poquita cantidad de negro poquitita cantidad de negro como trabajé un color rojo en esta parte de aquí yo quiero dar sombra con negro poquita cantidad poquita cantidad de negro y la voy a fundir con el color rojo entonces ahora vamos a usar blanco y en esta parte de aquí voy a poner un poquito acostadito mi pincelito y ahí quiero aplicar luz con blanco porque lo colocó así para no difuminar tanto la luz y que se vea bonito el efecto como quiero que en esta parte se vea más marcada la luz voy a colocar más cantidad de blanco aquí quiero que se vea más la luz ahí en esa parte entonces coloco la luz y la difumino suavemente ya vieron hay mis amores hay pinceles que la verdad ni recuerdo donde los compré les vuelvo a repetir yo compro pinceles de plano donde yo veo que me gustan los pinceles ahí los compro vamos a utilizar el color bugambilia es de la marca gamma color es fluorescente tengo destapados todos mis colores quisiera que vieran aquí mi escritorio como lo tengo yo no utilizo una marca específicamente de pinceles me gusta mucho los cóndor pero luego de repente no los encuentro donde vivo entonces les trabajo con luke con luke sea la marca luke de luke sea entonces vamos a usar el color bugambilia y esta parte de aquí la vamos a pintar con bugambilia a ver si nos da tiempo terminar esta parte del ala para que ustedes hayan casisa en casisa eh aquí ya saben que van descubriendo nuevas palabras conmigo ya no se dice casita es casisa allá en casisa van a seguir pintando todo lo demás vamos con el color bugambilia si no tienen bugambilia pueden usar el color violeta magenta o pitaya cualquiera de esos tonos les van a servir vamos a usar una pizca de negro gracias maría cristina una pizca de negro vamos a usar y en esta parte de aquí quiero colocar poquita cantidad de negro traigo el color hacia acá y aquí como si fuera una l ahí voy a dar sombra quien más se va a atrever a pintar esta mariposa junto conmigo ahora voy a usar una pizca del color blanco poquita cantidad de blanco en este pincel que ya está bien viejito es un mantelito individual en esta parte de aquí yo quiero aplicar blanco aquí coloco blanco con este pincelito que es marca patito no tiene marca este pincelito mis amores les aclaro no es que yo no les quiera decir la verdad no tiene marca yo ya les dije que no me voy por la marca de los pinceles yo me voy porque a mí me sirven para pintar que me guste como se ve vean no les engaño no tiene ni marca ni nada aquí difumino muy bien la luz con blanco en esta parte les gustaría que pintáramos otra mariposa tipo mandala o nada más con esta está bien vean qué bonito se ve bueno pues ahora vamos a pintar esta orillita antes de que pasemos al siguiente extremo con el mismo rojo metálico o con un rojo metálico ok no sé ustedes recuerden que yo estoy aquí como ustedes me vayan diciendo lo que ustedes me vayan diciendo con y pintemos otra con y ya no pintemos otra pintemos de otra o otra cosa ustedes son las mejores o los mejores jueces que yo tengo aquí en youtube son los mejores jueces vamos a usar el rojo metálico en esta parte de aquí lo quiero aplicar antes de pasarnos con otro lado vamos a finalizar esta orillita yo no sé ahorita si vamos a finalizar la mariposa o hasta mañana porque ya llevamos aquí 73 minutos cuando el celular me diga sabes que con y vimos no se acabó la pila quieren pintar otra mariposa mandala para que yo la pueda buscar hoy y mañana pintemos otra mariposa mandala con tonos diferentes vean qué bonito se ve ese rojo ahí voy a girar mi labor un poquito porque quiero aplicar una pizca de color negro poquita cantidad de negro en esta parte de aquí vamos con negro justo aquí aquí y aquí alrededor aún nos falta aquí vamos con negro toda esta orillita y ahora quiero aplicar luz con blanco poquita cantidad si quieren pintar otra a la mecha vamos a ver por qué quieren pintar otra vez ahí se mueve la cámara es que la cámara la tengo bien pegadita a donde trabajamos las mariposas son hermosas claro que sí sobre todo este tipo tengo ya otros diseños pendientes que quiero pintar con ustedes de mariposas porque como ayer me dijeron hoy en la mañana me levanté y lo primero que hice fue buscar diseños de mariposas para tenerlos contentos porque ustedes están contentos y yo voy haciendo lo que ustedes me piden verdad en esa parte de ahí quiero aplicar blanco voy a poner más cantidad aquí golpeteo y vengo aplicando el blanco aquí quiero que se vea más cargadito el color por esta razón lo vengo golpeteando golpeteando nada más para que no se difumine tanto pues ayúdenme a compartir este vídeo si quieren que yo siga grabando para ustedes maripositas vean qué bonita se ve algunos tonos metálicos yo los hago mis amores en esta parte de aquí que continúa quiero aplicar un azul pero quiero otro tipo de azul no quiero ningún azul plano quiero un azul metálico pero creo que el color sea más intenso voy a usar otro azul que es este azul verde 10 50 cualquier azul o verde puede ser este ni parece este verde ni azul no sé qué color parece ya lo vieron vamos a usar ese gracias flor dice cecilia yo quiero varios diseños porque pienso hacer un culo de lecho en tela negra ánimo te va a quedar hermoso entonces vean yo quiero aplicar este azul que es un color más intenso ahorita vamos a ir trabajando con colores tenues por eso quiero un azul más intenso solamente recuerden los colores que vamos usando tienen que ser diferentes allí en casita ustedes vayan empleando colores diferentes de azules a este por ejemplo para realizar un contraste bonito de colores un claro un azul muchas gracias a todas las 124 personas que están aquí después de tanto tiempo que ya tardamos en el vídeo gracias 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 me siento muy contenta de que puedan estar aquí conmigo ahora vamos a usar una pizca del color negro poquita cantidad vamos a crear sombra en el color negro poquita cantidad en esta parte de aquí junto yo quiero ir aplicando el color negro no tengo que decirles que siempre que demos sombra trabajamos con poquito color tratamos de no aplicar mucho color poquito y difuminamos ok ahora vamos a usar blanco para crear luz hola doralba santamaría buenos días mi amor vamos a usar blanco y aquí ya me gustó este pincelito viejito para crear luz ya vieron que ya no lo suelto aquí voy colocando blanco y solamente difumino o más bien voy ponceando dando como golpecitos lo ponceo yo sé que ya quieren que termine el vídeo para que vean el diseño que les voy a compartir en esta parte de aquí vengo aplicando los por en medio solamente ya vieron que bonito se ve gracias conchis dice que me está viendo en la tele veanme en la tele ya vieron yo dije que algún día iba a salir en la tele ya estoy saliendo ahorita con conchis vamos a usar ahora el color amarillo metálico ay que padre mándenme una foto donde me están viendo en la tele yo siempre quise salir en la tele desde niña en esta parte de aquí quiero colocar amarillo metálico este amarillo metálico lo utilizamos en la parte de allá arriba si se ve bien el vídeo a ver vamos a hacerlo para acá tantito vamos a usar entonces el amarillo metálico y aquí quiero ir aplicando amarillo metálico esto lo debiera yo de hacer cuando ya secaron los otros colores pero yo sé que ustedes ya quieren ver cómo va a ir quedando esta labor entonces necesito ir trabajando el compañero facuno además le preguntamos a la hora que sale por el pan y se fue vamos a usar una pizca del color marrón o de cerámica yo aquí quiero aplicar marrón porque quiero que se vea más marcadita la sombra poquita cantidad y también voy a crear luz con blanco aquí el blanco es el que va a ir haciendo la magia ya vieron en el rosa cómo está secando el blanco entonces yo puedo ir retocando el blanco hasta que a mí me guste aquí con blanco quiero aplicar luz suavemente necesito que se vaya viendo este efecto de luz así bonito ok bueno entonces ya pintamos ahí ahora con el mismo amarillo metálico voy a pintar estos pequeños espacios que están en esta parte de aquí buenos días albaluz narvaez ya nos vamos mis amores o les seguimos díganme si ya se aburrieron o tienen otra cosa que hacer o si ya me van a realizar el depósito para mi comida del día de hoy díganme en esta parte de aquí vamos a colocar el amarillo dice isabella yalajaja es famosa a mí yo la estoy viendo también en la televisión guau hermanas que padrísimo siempre quise salir en la tele desde que estaba en familia con cha ya saben con quién no con cha las que viven en méxico saben que quién es cha en familia con cha yo quería salir con y quería salir en familia con cha en estas partes que son pequeñitas no voy a dar sombras ni luces ok así lo voy a dejar entonces ahora con este azul suavecito voy a pintar esta parte de aquí en que canal estoy estoy en el canal de las estrellas más bellas del firmamento que es youtube con y rico ahí estoy saliendo ahorita ya vieron este azul tenue pues ese mismo azul lo vamos a pintar acá ok ese azul tenue aquí lo quiero ese azul silvia elad y el diseño los voy a lo voy a compartir terminando la transmisión porque ya les comenté que este diseño lo copié antes de iniciar la transmisión no les miento lo copié directo de la pantalla de la compu vamos a usar el azul que azul utilizamos para crear sombras acuerdan fue azul turquesa verdad hola blanca suárez felicidades blanca suárez es la única compañera que conozco que en cuanto yo termino comparte también ella está al 100 por ciento dedicada a hacer las labores que yo les voy compartiendo blanca suárez es una de mis alumnas del grupo pintando con con y si ustedes aún no tienen la oportunidad de estar en el grupo conmigo en el de pintando con con y los invito a enviar invitación al grupo la verdad es que ahí van entregando todas las labores que pintan conmigo aquí en el canal aquí voy a aplicar blanco hola beatriz manzano bien gracias a dios mi amor otra cosa que cabe mencionar es que yo no tengo ninguna consentida ok porque no quiero que se me pongan celosas que porque les estoy diciendo que la compañera entrega sus labores no al contrario para mí todas son las consentidas y todas viven en mi corazón eso quiero que les quede muy muy claro este azul fue tenue aquí vamos a emplear este azul metálico que fue más intenso que más bien es como verde dice ahí en la botellita que es verde pero yo lo veo como azul ya casi vamos a finalizar este vídeo va a estar bien bien guardadito aquí para que ustedes puedan ver todo el procedimiento ya vieron todo lo que yo me tengo grabando un vídeo imagínense si este vídeo lo grabo acá en casa yo solita cuántas horas me tengo que dedicar a estar sentada grabando editando para que ustedes puedan ver un vídeo cortito muy bien ahora aquí ya vieron que di sombra acá y luz acá pues ahora voy a cambiar la forma de la sombra la sombra la quiero dar acá por la forma que tiene esta parte yo quiero dar la sombra en esta parte de aquí aquí quiero la sombrita y en esta parte quiero la luz con el color blanco y aquí me voy a apoyar dice conchis hola christie es una tele que trae aplicaciones de smart así es por eso me pueden ver en la tele porque no crean que yo estoy saliendo en la tele no me pueden ver en la tele porque conectan el youtube en la pantalla y ahí me ven en esta parte de aquí voy colocando el blanco cargó el blanco y lo difuminó hacia abajo suavemente ok ya vieron qué bonito se ve ese espacio bueno hola 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 mi amor quien habla hola blanquita como estas blanquita un saludo muchas gracias blanquita yo también te quiero mucho me da mucho gusto que me hayas llamado mi amor y deseo de todo corazón que estés bien gracias y felicidades porque te quedó hermosa tu morenita muchas gracias mis le puse todo mi empeño me costó un poquitín el cabello y algunas cosillas por ahí pero le puse todo mi amor todo mi empeño y gracias a usted me quedó así a sus enseñanzas a su dedicación que tiene para con nosotros por su tiempo compartido por sus conocimientos compartidos por todo por todo y gracias a su mami por haber dado a luz a una bella persona ay gracias mi amor muchas gracias y espero que esta mariposa este ahora si te gane yo a entregarla ok muy bien si que esté bien y dios la bendiga siempre muchas gracias mi vida dios te bendiga también a ti saludos para tu familia ok si gracias ándale adiós mi amor gracias a la compañera blanquita que nos llamó ya vieron ya se le fue al internet así que ella no escuchó si es la consentida o no yo no tengo consentidas mis amores todas ustedes para mí son consentidas son las reinas hermosas de mi vida beatriz ortiz dice la maestra la maestra con y rico vamos a usar blanco en esta parte de aquí yo quiero aplicar blanco como estás betty ya tengo mucho tiempo sin saber de ti en esta parte de aquí vamos colocando blanco y yo quiero difuminarlo suavemente un saludo para camila betty y para tu esposo donoto deseo que se le estén pasando muy bien en su luna de miel en esta parte de aquí vengo aplicando blanco como haciendo movimiento de depresión ok en esta parte de aquí nuevamente quiero que vean nada más ay no sé si se pueda ver todas las pinturas que tengo ahí y ahí tengo la imagen donde voy copiando la mariposa ya vieron quiero que vean nada más donde me estoy copiando muy bien entonces ahora en esta parte de aquí vamos a trabajar aunque los colores que estoy utilizando son totalmente diferentes a la imagen que yo copié quiero que sepan que es el mismo diseño lo único que voy copiando son los espacios que tiene cada parte de la mariposa porque de lo contrario ya me hubiera perdido ok ya vieron que soy bien copiando en esta parte de aquí vamos a usar el color qué color estamos utilizando el floreciente el color bugambilia ya vieron en esta parte de aquí quiero colocar bugambilia poquita cantidad de bugambilia y vamos hacia abajo dice la compañera que se ven más luminosos los colores la verdad es que la vi y me encantó y yo dije esta la voy a pintar encontré esta imagen ya les dije que no es mía ni me la quiero adjudicar tampoco es una imagen que yo copié de internet ok aclarado el punto para que luego no se hagan malentendido yo soy bien copiona susana gama estos mantelitos yo los compré pero no recuerdo en donde ya tiene mucho tiempo que los compré hay aquí no aquí no va la sombra mis amores porque estaba leyendo en el comentario aquí solamente retiro la poquita cantidad que ya había aplicado voy a utilizar una pizca de negro dice graciela este me gustó para un juego de baño negro así es se vería hermoso en esta parte de aquí voy aplicando negro porque ahí quiero crear sombra con negro y ahora está preciosa a mí me encantó dice carmen desde ya que somos consentidos ella al aceptar nuestra solicitud y nos ha privilegiado con su amistad nos participa de sus logros y creaciones así es mis amores muchas gracias ustedes son partícipes desde el 2014 hay muchas compañeras que están conmigo aquí en el canal dice alba luz todos nos copiamos de todos así es hasta nosotros mismos somos una copia de nuestros padres verdad yo sí soy bien copiona aquí vamos a usar blanco lo pongo el blanquito y vengo difuminando suavemente el blanquito aquí lo que importa es la técnica que uno realice en cada labor aunque todos copiamos el mismo diseño nosotros podemos poner nuestra propia creatividad les recomiendo un libro que se llama roba como un artista ok para que lo lean también lo pueden descargar por pdf ese libro es para todos los que nos dedicamos al arte de pintar y otros artes así se llama roba como un artista de austin cleón adelante flor me traes algo para que yo coma gracia la espinoza dice que ya lo bajo ya bajo el diseño bueno ahora como finalizamos aquí con el color rosa fluorescente ok y yo creo que con esto he finalizado hemos finalizado nuestra mariposa pero aún nos falta algo no se me vayan a ir porque aún nos falta algo muy importante ah dice graciela que ya bajo el libro y qué tal está gracielita a esta parte de aquí ya no le voy a crear sombra ahí solamente le voy a crear luz porque es un espacio pequeñito y ya no quiero aplicarle sombra entonces aquí vengo solamente aplicando luz con blanco mecha juárez no cuando pinten en negro pongan primero la base con plata o con oro les gustaría que pintáramos en negro voy a buscar por ahí un trapejo negro que tenga pero no tengo ahorita trapito entonces ya vieron que se ve muy bonita nuestra este mariposa ustedes se recuerdan que hicimos una mezcla para pintar ojitos en color negro verdad si recuerdan o no recuerdan a ver quién recuerda la mezcla para ojitos en color negro así es irma graciela dice que no es malo copiar aún no betty todavía no está el diseño porque lo acabo de copiar lo acabo de copiar este diseño bueno para las que se acuerdan de la mezcla para pintar ojitos a usar la mezcla para pintar ojitos en color negro y vamos a usar un delineador ok vamos a usar un delineador voy a buscar uno nuevo de preferencia aquí está el que quiero bueno para las que tengan su mezcla para ojitos en color negro hoy es tiempo de despolvarla porque la vamos a usar bueno déjenme destaparla tantito siempre las que me hayan comprado la mezcla en alguna ex haya yo hecho envío siempre agiten su mezcla tengo una amiga que me llamó que me dice que tiene más de tres años con su mezcla y es increíble que su mezcla siga igual aquí voy a utilizar un delineador doble cero y lo que voy a hacer es delinear primero esta parte de aquí con negro vamos delineando toda la orillita si hay que poner plata primero en el color negro para pintar pero para pintar sobre telas negras ya vieron en esta parte de aquí voy delineando con el color negro ustedes tómense su tiempo para delinear no tallen tanto el delineador si ven que ya no pinta como aquí vuelvan a tomar pintura nuevamente no lo sigan tallando porque muchas veces en lugar de ir delineando vamos a embarrando no te fregaste chelita ánimo tú puedes a las que les cuesta delinear solamente enfóquense en hacerlo con mucho amor el delineado ok solamente voy a delinear esta alita ustedes ya saben que tienen que delinear todo verdad yo ahorita porque quiero trabajar lo que nos falta yo también tengo miedo al delinear no crean que no pero con esta super mezcla la verdad es que la vida se me hizo muy fácil esta mezcla tiene años que la inventé así es marisela puedes delinear con los marcadores que les enseñe ayer pero aquí lo ideal mis amores no es que delineen con los marcadores lo ideal es que con la manita vayan teniendo práctica y vayan soltando la manita ok lo pueden hacer pueden hacer trampita y pueden delinear con el acril pen o con el identi pen claro que lo pueden hacer pero ya eso es hacer un poquito de trampa y la manita se va volviendo como que flojita para hacer el trabajo entonces lo recomendable aquí es que vayan realizando estas prácticas el bien es para ustedes o para mí como me decía mi mamá para quienes salen bien para ti o para mí así ustedes para quienes salen bien para ustedes o para mí y hasta me empezó a temblar la mano ya tiene miedo mi manita saben por qué nos tiembla la mano porque empuñamos muy fuerte el delineador el movimiento debe de ser suave 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 aquí vamos a dividir cada uno de los espacios delineando ya vieron lo que pintamos hoy qué bonito se ve ahí ya me tiembla mi manita porque estoy empuñando fuerte mi delineador y aparte lo tengo muy retirado si ustedes quieren trabajar con los marcadores o delineadores que les mostré ayer deben de esperar a que seque 24 horas su pinturita no lo vayan a hacer con la pintura aún fresca porque esos delineadores aunque sean muy buenos se tapan o se echa a perder la punta ok entonces si pueden dejen secar muy bien su labor alrededor de 24 horas estos orificios que tiene ahorita los vamos a hacer nos falta un punto final todavía que es lo que le va a dar más vida a nuestro diseño yo creo que es mejor con pintura delinear porque de esta forma vamos practicando y así nos cuesta menos trabajo que tal que les dicen en una ocasión por favor este grábanos un vídeo para tal programa y te vamos a dar un kit de pinceles de la marca que tú quieras y los números que tú quieras y qué hacen ustedes pero vas a trabajar con nuestros pinceles dejan ir la oferta o se avientan a hacer el tutorial bueno ya vieron de la misma forma vamos a delinear toda la mariposa toda 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 y con esta misma mezcla voy a pintar toda la base del gusanito si quieren lo pueden pintar con delineador y si no con un pincelito yo también te quiero mucho camila ya te había te había extrañado por aquí camila donde andabas cuando vas de parranda verdad como estás de salud cami vamos pintando el gusanito con este color negro ya casi finalizamos ya casi ya casi hasta la mariposa este camila haz la mariposa te va a quedar bonita susana gama se me hace que tú no estás pendiente del canal porque apenas les compartí un vídeo de cómo pueden arreglar sus pinceles en casita te recomiendo que veas el vídeo y que estés más pendiente vamos a delinear las antenas de la mariposa con la misma mezcla con negro como estamos ya se me durmieron o ya se fueron saludos rosa maría marí fernández un saludo hasta tlaxcala dice licencia que casi no llega tarde pero aquí estás mi amor bueno pues entonces ya vimos de tarea vamos a delinear toda la mariposita vamos a pintar la otra parte que nos falta igual y nos falta algo que no se me puede pasar vamos a ver en esta parte de aquí tiene unos puntitos hay unos puntitos que pueden ir en violeta otros pueden ir en pero lo vamos a hacer con polvitos glitter con glitter en polvo porque quiero que lleve brillo mi labor y voy a usar cola lentejuela o glitter líquido perdón mis amores perdón perdón vamos a usar nuestro cola lentejuela o pegamento para lentejuela y con ese vamos a pegar el glitter aquí estos puntitos yo los quiero hacer de dos colores los voy a hacer violetas y azules ustedes los pueden hacer del color que quieran yo voy a hacer violetas y azules ok les aclaro este va a ir violeta y el otro va a ir azul o pueden colocar piedritas pero yo voy a colocar glitter en esta parte de aquí coloco el glitter y ahorita les voy a decir donde más voy a agregar pero de otro color ok ya vieron entonces aquí donde yo coloque el glitter vamos perdón donde coloque con la lentejuela voy a colocar mi glitter yo tengo estos sobrecitos de diamantina que me obsequió una compañera que sigue el canal que se llama chari me los mando de allá de eeuu están muy bonitos estos colores entonces esparcimos bien el glitter estoy trabajando con una tablita en esta parte de aquí también quiero colocar glitter pero ahí voy a colocar glitter en color plata solamente en esta parte de aquí voy a hacer un punto grande 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 luego un punto medio de un punto más pequeñito y luego otro pequeñito y luego otro otro aún más pequeñito entonces aquí voy a golpetear debajo de la tablita en estos puntitos y voy a poner ahí glitter plata o pueden poner también glitter oro quiero colocar glitter plata o diamantina en color plata la verdad es que quiero que se vea bien brillos y está esto lo van a hacer hasta el final de toda su labor mis amores ok esta diamantina las venden en las papelerías es diamantina del número 15 no es diamantina de las caras es de las baratitas y solamente me falta algo en el gusanito voy a usar blanco y en esta parte de aquí voy a hacer esto como movimientos hacia este lado con blanco para marcar la luz del cuerpo citó de el gusanito no le vayan a poner ojitos a su mariposa ni boquita ok bueno si quieren pónganse el aquí vengo rayando hacia este lado con blanco esto lo pueden hacer cuando ya esté más seca la pintura para que no se pierda el color blanco ya vieron este blanco se va a perder aunque quedó así cargadito se va a perder y así voy a finalizar como les dije aquí coloque glitter violeta aquí irá azul entonces terminamos esta mariposa mis amores de la misma forma que pinté toda esta parte de aquí van a pintar toda esta parte de acá ok entonces me dio mucho gusto que hayan estado aquí conmigo feliz de haber estado con ustedes pintando esta mariposa mañana vamos a ver qué más pintamos primeramente dios a ver para la compañera que me está preguntando puedes usar tergal catalán mi amor francisca corona salamea dice yo sigo aquí gracia la espinosa me encantó te veo mañana ok entonces antes de que se vayan nos vemos mañana aquí a las 10 de la mañana o a las 11 o a las 12 a qué hora quieren a las a las 12 o a las 10 ustedes díganme díganme por favor porque yo no sé a qué horas quieren que estemos aquí gracias susy pérez juana posada marta isabel días guavita teresa nápoles voy a ver si tengo tela mi amor a las 10 nos vemos mañana entonces primeramente dios gracias rosa silva conchis hernández sara ferrer dice que a las 12 beatriz a las 10 marja migdalia gracias la verdad es que la copia bien bonito luz maclovia gracias rosa y cel a las 12 judí noriega a las 10 a las 10 dice graciela juana posada a las 12 a las 12 ya a las 12 bueno nos vamos a ver a las 10 porque si no pues me van a tener que depositar para que vaya yo a comprar mi comida todos los días a ver quién dice yo me mandan un mensaje para ver quién me quiere mandarlo de mi comidita para que así yo me la pasen pintando y no guise o busque alguien que venga a hacer la comida bueno entonces hasta mañana mis amores ya saben que todo es un chascarrillo no se la vayan a creer este pero les dejo mi número de cuenta entonces nos vemos mis amores yo las me encantó hacer esta labor con ustedes la verdad es que híjole y que híjole híjole la cantidad de colores que utilizamos quedó preciosa me encantó todo 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 hasta mañana a todas dios las bendiga grandemente gracias por haber estado aquí gracias por sus me gustas gracias por compartir mis vídeos muchas 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 gracias dios las bendiga grandemente las quiero mucho deseo de todo corazón que estén bien que tengan un platito de comida en su mesa que nunca les falte entonces un saludo para todas un beso y un abrazo nos vemos muy pronto mis amores mañana a las 10 por favor porque estamos entrenando para el maratón así que aquí las quiero ya vieron que hoy terminamos de pintar una mariposa estamos entrenamiento en entrenamiento este duro y si quieren ser parte de los cursos en línea les comento que estamos trabajando con tres caminos de mesa en esta ocasión por el precio de 250 pesos mexicanos si quieren ser parte del curso en línea aún estará tiempo apenas vamos a empezar a pintar el segundo cambio días me conecto a las 8 de la noche para trabajar con las compañeras diario estoy con ellas transmitiendo totalmente en vivo los vídeos son en hd si quieren me pueden enviar un mensaje al 7 35 183 86 16 imagínense cómo pintamos de hermoso en los cursos en línea imagínense nada más ahí se los dejo de tarea nos vemos muy pronto dios las bendiga grandemente saludos para todas y todos disculpen si no leí todos sus comentarios pero ando entretenida tapando todas las pinturas para que no vaya a ocurrir un accidente gracias nos vemos que estén muy bien bye